No hay nada de que hablar, para que discutir Será mejor partir ahora Y tú me pides amor, volver a recordar Que volvamos a actuar en esa historia El amor es así, siempre pasa deprisa Es un fuego que se apaga y nos deja las cenizas El amor es así, solamente un aroma Es perfume que se pierde con el tiempo y no retorna No hay nada de que hablar, para que discutir Será mejor partir ahora Y tú me pides amor, volver a recordar Que volvamos a actuar en esa historia El amor es así, siempre pasa deprisa Es un fuego que se apaga y nos deja las cenizas El amor es así, solamente un aroma Es perfume que se pierde con el tiempo y no retorna Tú me dijiste amor, la rosa se secó Y el viento se llevó su aroma Si todo terminó, si todo terminó Si todo terminó, si el amor se marchó No quiero recordarlo ni de broma El amor es así, siempre pasa deprisa Es un fuego que se apaga y nos deja las cenizas El amor es así, solamente un aroma Es perfume que se pierde con el tiempo y no retorna El amor es así, siempre pasa deprisa Es un fuego que se apaga y nos deja las cenizas El amor es así, siempre pasa deprisa El amor es así, solamente un aroma Es perfume que se pierde con el tiempo y no retorna a ti La música El amor es así, siempre pasa deprisa Por eso, simplemente una La música Gracias.